¿Cuál cultura? ¿Cuál cultura? ¿El degeneramiento? ¿El consumo de drogas libre? ¿Cuál cultura? ¿El decirle a un niño que no tiene identidad sexual, que puede ser cualquier cosa? ¿Cuál cultura? Entonces, yo digo a esta niña, filósofa, a mí me preocupa, es un video que salió de ella, Vicky, que yo lo publiqué, y mucha gente, explicando cómo ella llevaba estudiantes de la Universidad del Valle a hablar con guerrilleros, eso ustedes no lo sacaron. A mí me parece tenebrosa la postura de ella, justificando. Cuéntenos bien la historia de ese video, cuéntenos la historia del video. Claro, sale un video en redes donde ella le explican que qué es lo que ella hace llevando estudiantes a hablar con la guerrilla, no que como ya habían reuniones en La Habana, ella lleva a los estudiantes a escucharlos para cambiar su percepción, pues no lo dice propiamente con esas partes, pero que va a cambiar, porque al escuchar, pues los guerrilleros no son tan malos, porque está hablando del guerrillero, es que deberían ponerlo, la verdad es que, o sea, me dio, me dio tanta inconformidad. No, nosotros dejamos claro que en La Habana las FARC no es narcotraficante, dice el bandido, ¿no? Bueno, nosotros solo cobramos un impuesto. ¡Ah, qué chévere! Y ella termina argumentando en favor de ellos, ella quiere llevar a los estudiantes, eso se llama adoctrinamiento, primero. Segundo, desconocer una realidad histórica de violencia de las FARC. ¡Qué rabia! ¿Por qué no llevó a sus estudiantes o no les llevó a la clase a las niñas de Rosa Blanca? ¿Por qué no llevó a los secuestrados a la clase? A los mochos, los que no tienen brazos ni piernas civiles y de la fuerza pública, ¿eso no la conmovería? Entonces ese rasgo de ella, ese rasgo de ella sí me dejó muy preocupada porque me dicen que hizo como cinco viajes con estudiantes. Y además hay otra muchacha que también sale y reprende, porque dice los guerrilleros nos enseñaron que gracias a ellos aquí ninguna multinacional salió a extraer nuestros recursos naturales. Pues resulta que como no tenemos la tecnología del primer mundo, nos toca, nos toca poder hacer ese desarrollo de infraestructura, ciencia, tecnología con otros países porque si no, nunca tendríamos esa capacidad. Entonces todo es malo para un lado, pero por el otro ojito los guerrilleros les parecen románticos.